hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre pero que estime aunque yo estoy o lo digo de verdad bastante 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 jodido sinceramente mira por aquí que llegaba yo es decir me he llegado esta mañana por aquí mañana amenazaba la mirada completa de de estos todos los huevos pisados 5 huevos que tenía y mira que me encontré por aquí mi jirguerita hembra su paz su paz yo estoy ya sinceramente os lo digo harto muerto porque mirad mirad que hay aquí pájaros pichones nada a esto de aquí que es la que la que más está fría está pegadosa y obviamente aquí no está estaba por ahí este no sé por aquí diréis no está por aquí no está os lo aseguro que aquí no está esto está todo mira los boquetes uno por uno los de estos el desagüe todo todo esto me da una pena no es por nada que mira que parabita que le tenía un cariño excepcional esto no es el dinero ustedes creen que por el dinero no me importaría me fuera a ver preferido a preferir en verdad no es que voy a comer ninguno que se comiera el macho que es 40 veces más caro que la hembra pero es por el cariño porque nació aquí y este marzo ya aprovechando porque esto es que la serpiente ni la punta contra ni que nada estoy desesperado macho si queréis de macho pita 200% barbito un poquito un poquito más grande pero un poquitín nada es mirar lo que es una hembra de palmas puras al lado suya mirar lo ve ahí se ve uno y se ve otro lo veo no que son casi iguales es un poquitín más grande mirar ahí se ve bien o igual o igual es un pío completo que lo voy a vender y rápido de verdad que lo voy a vender muy muy barato llamar teléfono de los timbrados aunque es que ya me lo tengo que quitar de encima porque esto no puede seguir así esto no puede seguir así no puedo yo tengo un dolor de pecho que parece que entre como me fuera en verdad una noticia tengo como un pellizco de estos ojos no tengo ni hambre pero no pues no porque estoy seguro mirar a ver si se ve bien por ahí que la ha soltado ahí donde la ha cogido esto es la huella de aquí mirad a ver esto lo hemos hecho yo que la he movido pero por ahí ha pasado además se ve claro de pluma se ve claro de pluma por ahí donde está pues no lo sé porque allí no pasa es decir yo por aquí me queda o aquí no está es que llevo todo el día buscando y no está y hacer mercado que no está que hay pichones pequeños que está aquí sale y cuando tenga hambre pero es que las devuelve es que si las comieres se las llevaron pero y eso tiene que estar por ahí metida ahí en una de las teoras cualquiera se pone ahí con las avispes con todo que no he puesto repelente he puesto absolutamente de todo lo que es todo 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 lo que es todo ahí todo repelente de serpiente todavía no vale para nada para nada a mí lo que me dijo el muchacho del badajo lo que me dio el muchacho es que un par de tortugas de este y de ala por aquí todo el tiempo mal idea parece que no es la verdad mudo escabellado no es mudo escabellado no mudo escabellado no esto es daño gratuito daño gratuito pero bueno me duele no por nada porque una paga que tenía mucho cariño que le iba a sacar cría al final ni nada que la cría ni que nada de nada entre impotencia rabia yo esto no se lo deseo a nadie eso sí que no y señores disculpad pero me tengo que sentarme tomo una pila y voy a resoplar y dice que me ven niño pero pegar una gran voz y en tos en tos en tos en tos señores esto muchos canales veréis a ver qué enseña es porque el que sea un hater se alegrará pero esto yo no se lo deseo a nadie yo este más no se los veo a nadie el que desea más mala persona yo no deseo el mal absolutamente a nadie y me voy me voy me tomo una filita y ya estáis viendo los otros pichones porque porque me tiene que alegrar y no fuera por cosas como hechas o por cosas como esta que está cargado de pisiones y esto también me viniera abajo me diera esto mira que cabida de piso de del robo la blanca mira qué cabeza que estoy sacando lo que yo quiero pero bueno señor os dejo vale no tengo yo ganas ni no tengo ganas de despedirme de verdad cinco de oeste voy a cortar porque es que estoy muy triste sinceramente estoy entre rabiatado triste de tos os voy a dejar bueno me tengo que despedir hasta otros mí los canarios hasta otros mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo pero yo es que no tengo no gana ni de comer